¿Qué tal amigos de Visión Joven? Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado de puro rujo porque resulta que Martín Valverde nos vino a visitar aquí cerquita de Celaya precisamente para analizar un concierto en favor del próximo Encuentro en Bolivios de Sala que por cierto ya está en puerta. También vamos de este lado con el padre Daniel Valverde el lector de la Casa de la Fuerza, Silencio y Paz donde se lleva a cabo este concierto. Padre, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contentos de recibir a Martín Valverde ya en unos momentos vamos a darles este concierto que nos venía regalada pues en favor de la banterización y de la virtud cerayense y de toda la virtud que nos lo vemos. Martín, buenas tardes y bienvenido a ser el día de hoy. Gracias, gracias, muy contento de haber visitado. ¿Cómo crees que Dios te ha encantado a ti? Tú le cantas a Dios y tú cantas de Dios y tú haces música y tú compones ¿Cómo Dios te ha encantado a ti? Como una sonrisa no cabe duda de que es una frase que yo digo hace muchos años pero que vine a descubrir con mucha alegría que le decía el Padre Pío también Dios cree en ti yo creo que esa es la canción de Dios para mí un canto de que creo en ti creo en lo que haces creo en lo que puedes hacer creo en lo que te llamé a hacer o sea, la vocación no es una oportunidad es un llamado es una inherencia que viene a casi un fuego o sea, en nuestro caso no es la academia nada que le parezca entonces ahí pienso que eso en una sonrisa de Dios es una complicidad inclusive y bueno, viene descubriendo de que ya tenga si lo vemos a nivel de canción ya tenga una posición hecha y armada sean muchas eternidades para la calma de nosotros es lo que hemos ocurrido con mi trabajo Ok, Martín, bueno, bueno ¿qué es lo que más? ya independientemente de todo el el estrés que hay atrás los viajes bueno, aquí hay este terán recorrido en gran parte desde varios países sientes cansado pero independientemente de todo la cuestión laboral ¿qué es lo que más disfrutas al hacer tu servicio como toda la vida lo que también está abajo pero ¿qué es lo que más le gusta? no, mira te decía Tagore que trabaje en lo que no no es lo que es empleado y creo que mientras andemos lo que estamos haciendo y no me cabe la duda de que son dos cosas te respondería dos cosas primero que por lo tanto yo lo quería cuando baila en mí si no lo hiciera porque ya está es una sana dulce responsabilidad podemos poner en otras palabras pero bueno creo que son dos cosas una que haces lo que te gusta dos que ven los resultados en las personas que es lo más satisfactorio cuando Dios te lo deja saber también porque es una que lo dejes que haces es la semilla que era que todo funciona que es un plan de Dios descaradísimo que hay cómics con ustedes que se ponen a hacer estas locuras y cuando me ponen la música y la tercera que veo en el menor para los dos de las más importantes es que en esto lo he perdido lo he encontrado o sea yo soy un fan un per fan del burro que algo a Jesús a que quiero saber el burro 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 entonces creo que por ahí por ahí lo manejo o sea le puedo agradecer mucho a Dios después de 32 meses de hacer esto de que cuando ha pasado la efervescencia porque siempre el arte la performance tiene mucha referencia te vuelves a tocar y decir todo está en su sitio yo sigo estando acá sigo siendo Martín sigo siendo esposo papá sigo siendo hijo de Dios pero estoy en la línea en la línea en que debo estar y eso es muy agradable y muy tranquilizante porque si te puedes perder el montón de cosas claro que si Martín ahorita lo comentaste más de 30 años de trayectoria más de 30 años de andar por la música obviamente de evangelizar a través de la música 30 años nada fáciles seguramente pero ya después de recorrer 30 años con esto de la música con música a Dios y cole cuál será el reto actual para Martín Valverde ya pasaron 30 años ahorita cuál es tu reto me quedo con la frase final de la película de Ratatouille no sé si la vieron que cuando acaba la ratita le dice al otro que quiere postre me imagino que era y este le dice sorpréndeme entonces creo que ese es mi reto yo creo que ahora ya llevo hace rato ya llevo mucho rato componiendo para generaciones que no voy a conocer eso es un hecho ya lo tengo clarísimo pero bueno no soy solo músico pues soy también esposo y papá y bueno me meto ver a los chiquillos saliendo adelante ver a los nietos y yo me lo permite dejar un sí que fuera generaciones posteriores y mis grandes maestros de la música Flav y yo y yo y yo y yo pues ya están los 70 y siguen cantando entonces me dicen bueno se va a hacer hasta que se pueda la verdad entonces hasta donde hasta que la ahora que no haces un volvo hasta que la metronomita no salga el parque pues vamos a hacerlo así así vamos a hacer hasta que nos lleve a ser ¿qué mensaje le das tú desde tu experiencia de su viviencia desde tu fe a los chavos en general ¿qué mensaje hoy tú le das a los chavos a los chavos en general? ¿qué es de lo que hacen? yo creo que el chiste de los jóvenes es que se atrevan que están en la edad correcta que Dios los quiera jóvenes siempre que los pobres son la excepción clara en la Biblia de muchas cosas que al pie de la cruz el que se quedó fue el más joven critican a los que vienen porque se quedó con la chavo este de que inclusive el famoso Gerenida le dice señor soy muy joven no te puedo seguir y Dios le dice no ¿por qué le voy a ser llenando exactamente entonces tu excusa me requisito entonces ánimo ánimo este Dios cree en ti Dios cree en ti Dios cree en lo que puedes hacer Dios ama tu juventud tu energía Dios te conoce completo no es nada más porque tengas 15 18 porque te conoces sabe toda la energía física anímica espiritual que traes ahí las mentiras de pátalas todo te conoces al respecto no eres el primer joven que le nace entonces ánimo 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 le dices que sí ¿te gustan los demás tres extremos? dile a Dios que sí y este y te podría decir que insisto eso es un tema hasta que te mareé mira si no quieres creer en Dios no hay Dios pero mínimo mínimo cree en ti mínimo cree en ti yo soy el canal y Dios se va a aprovechar mucho de eso porque es parte de su maña para comenzar vale por parte de los servidores de la palabra de Instagram porque el que ignora la escritura pues ignora a Cristo Ivana es su fe ok pues vamos al concepto vamos al concepto claro que sí probamos una entrevista atrás del escenario por Martín Valverde el padre de María Madrena director de la casa de oración silencio y paz así que bueno aquí tenemos la entrevista yo soy Dani Ruiz y nos vemos hasta la próxima chao